Le damos con lana de acero, en nuestro país se conoce como virulana, es una marca virulana, pero es lana de acero para limpiarla bien a la placa, para no engrasarla, para no dejar ningún resto de grasa, para que después cuando se aplica el papel con el toner, para que el toner pegue bien, es más, incluso las pequeñas, muy pequeñas, diminutas rayas que pueden llegar a quedar, sirven para adherir mejor el toner a la parte de cobre. Así, con la lana de acero, para que la vean, este tipo de lana de acero, muy fina, es la que se usa para limpiar la vajilla, con esa se limpia la placa de cobre, una vez cortada, y ahora ya está lista para colocarle el papel, para luego aplicarle la plancha.